Hola a todos, soy Alberto Carrasco y hoy hablaremos sobre el Gran Torino. Comenzamos. Cuando hablamos del calcio italiano, siempre se nos vienen a la cabeza equipos como la Juventus, el Milan o el Inter. ¿Pero cómo os quedáis si os digo que durante la década de los 40 el club dominante en Italia no era ninguno de estos, sino que era el Torino? Pues esa es la realidad, y es que durante esa época el Gran Torino estaba considerado como uno de los mejores equipos del mundo y el mejor equipo de Italia, llegando a ganar 5 Scudettos de manera consecutiva. Valentino Mazzola era el encargado de liderar este equipo, el cual jugaba con una táctica llamada sistema, que priorizaba un ataque en rombo con una defensa muy sólida. Italia era un país destrozado. A pesar de haber ganado los dos mundiales de 1934 y 1938, la Segunda Guerra Mundial había resquebrajado a toda la nación, incluyendo a su fútbol. De las sombras y cenizas apareció Il Grande Torino, lo que significaba la resurrección del calcio italiano. Tan grande era la desolación en el fútbol transalpino que, en un partido contra Hungría en 1947, 10 jugadores del Torino salieron en el once titular, hazaña jamás vista desde entonces. Durante la década pasada, el equipo que lideraba Italia eran sus vecinos turineses, la Juventus, los cuales establecieron el conocido como Quinquenio de Oro, consiguiendo ganar 5 campeonatos de liga consecutivos. Parecía que el fútbol se jugaba mejor en Turín, y es que en la década de los 40 el Toro conseguiría ganar 5 Scudettos consecutivos, además de una Copa de Italia en 1943, consagrándose así como uno de los mejores equipos del mundo. Otra de sus mayores hazañas fue que mantuvieron invicto el Estadio Filadelfia por 93 encuentros consecutivos. El equipo entrenado por Egri y Erpstein, y que conformaban jugadores como Matsola o Sola o Loic, practicó un fútbol jamás antes visto, y que dejó a todo el mundo maravillado. Este estilo de juego se basaba en un ataque muy potente y efectivo, que no se asustaba ante rivales de talla mundial. Prueba de esto puede ser el 10-0 que le endosaron al AC Milan en la temporada 1948-1949. La llegada al equipo de Ferruccio Novo y su ambición por hacer grande al Torino, fue la clave que llevaría a los italianos al éxito. Gracias en parte a una muy acertada política de fichajes, sumando a la plantilla varios jugadores como Liebesley o Matsola, el equipo crecería alrededor de este último y conseguiría alzar el trofeo de campeón de liga en la temporada 1942-1943. La guerra estaba en su punto álgido, pero el presidente consiguió evitar que muchos de sus jugadores tuviesen que alistarse en el ejército, ya que conseguiría trabajo para ellos en una empresa de construcción de automóviles. Tras el conflicto bélico, el equipo volvió entero, jugando con un 3-4-3. El once inicial se conformaba por el portero Valerio Bacigalupo, la potente zaga de Aldo Bayarín, Mario Rigamonti y Virgilio Maroso, dos centrocampistas defensivos como Eusebio Castiliano y Giuseppe Grezar, los interiores por los que pasaba todo el juego, Matsola y Ezoloi, finalmente en ataque a los dos extremos, Romeo Menti y Franco Ossola, y en la punta de ataque se encontraba Giuglielmo Gavetto, un equipo a priori imparable que jugaría como pocos equipos lo han hecho. Desde entonces el equipo conseguiría cuatro escudetos más, aumentando su racha a cinco consecutivos, el último en la temporada 1948-1949. Pero lamentablemente ocurrió lo inesperado. Valentino Matsola quería ir a jugar el partido amistoso de despedida de su amigo Chico Ferreira con el Torino. A la competición italiana aún le quedaban cuatro partidos, y el Torino estaba primero, con una considerable ventaja sobre el Inter. El Torino aceptó jugar el partido y cogió un avión para ir a Lisboa. El partido acabó con victoria de los portugueses por 3-1. El Torino cogió un avión hasta Barcelona y desde ahí otro que iba a Turín, pero cuando estaban a cinco kilómetros de la ciudad, una espesa niebla sobrevolaba Turín, con tan mala fortuna que el piloto del avión no vio la montaña de Superga, y la aeronave se chocó contra la Basílica de Turín. Nadie sobrevivió. Todos los jugadores, el cuerpo técnico, algunos periodistas, todos fallecieron en el accidente. El único jugador de aquella maravillosa plantilla que sobrevivió fue Sauro Tomá, jugador que se había quedado en Italia debido a unas molestias en la rodilla. Por otra parte, Ladislao Kubala también se salvó de milagro de montar en ese avión. El húngaro también fue a jugar el partido de homenaje a Portugal, y como en ese momento jugaba en el ProPatria, decidió volver con el equipo de Turín. Justo antes de coger el avión, Kubala recibió la llamada de su esposa, la cual había conseguido huir de Checoslovaquia con su hijo. Tras el accidente, todos los ciudadanos fueron a ver lo ocurrido, pero cuando se dieron cuenta de que eran ellos, la tristeza se apoderó de la ciudad. Medio millón de personas se congregaron en la Basílica de Turín, para rendir homenaje a la mejor generación del Torino. Durante los años 30, el equipo italiano jugaba con una táctica llamada método, un arreglo más defensivo cuya fuerza era principalmente el contraataque, que había permitido al equipo nacional de Italia, de Vittorio Pozzo, ganar las Copas Mundiales de 1934 y 1938. En defensa, solo había dos centrales y un centrocampista defensivo, que seguía adelante en la ofensiva. En el centro del campo, la línea ofensiva estaba establecida por dos centrocampistas, mientras que los extremos estaban diseñados para servir el balón para el delantero. En la década de 1930, el inglés Herbert Chapman, entrenador del Arsenal, desarrolló una nueva táctica llamada Sistema, o WM, que en la práctica era un tipo de formación 3-2-2-3, con tres defensores, cuatro mediocampistas y tres delanteros ubicados en los puntos de WM. Chapman reorganizó la defensa, eligió retroceder a un mediocampista de contención, creando un tapón de facto, mientras que a los laterales se les asignó la tarea de marcar los extremos. Las tareas de marcado eran más simples y nacía una marca de hombre con matriz reflejada. El sistema también era más dinámico, más equilibrado, y, si se jugaba con los jugadores adecuados, era una táctica que por primera vez garantizaba el control del punto de acceso, el centro del campo. Esto se estableció en cuatro jugadores dispuestos en un cuadrado, e involucró el uso de dos mediocampistas y dos media puntas. Noava aprobó la sugerencia y basó al Torino en esta táctica. Curiosidades. Según muchos aficionados y algunos documentos, el jefe de maquinistas de Turín solía ir al Estadio Filadelfia, y mientras veía el partido, tocaba una pequeña trompeta para avisar a los trenes de que ya podían salir de la estación. Valentino Matzola, cuando oía el pitido, se arremangaba el brazo derecho. Esa señal hacía que de repente el equipo empezase a jugar mucho más vistoso y ofensivo, asediando al equipo rival. Reconstrucción del Torino. El Torino no ha tenido una reconstrucción sencilla. Casi dos décadas pasaron hasta que pudieron volver a saborear el éxito. Hasta 1949 tenían cinco escudetos. Desde entonces, solo han ganado uno, en la temporada 75-76. En 1964 llegaba al club turinés Gigi Meroni, que había destacado en el Génova. Su regata enamoraba a cualquiera que lo viese. La curva maratona se volvía a ilusionar con uno de sus futbolistas. Poco duró la alegría en casa del Torino. Y es que el 15 de octubre de 1967, el equipo estaba concentrado antes de un partido europeo. El entrenador le dio permiso para salir a comprar un helado en la calle de enfrente. Atilio Romero, que persidiría el Torino 33 años más tarde, atropelló a su gran ídolo. La farfala granata moría con 24 años. Otra vez la tragedia sacudía el toro. Volvieron a lo más alto unos años después, con la dupla formada por Graziani y Paolino Pulicci, el máximo goleador de la historia del Torino, con 162 goles. Ganarían la Copa Italia en la temporada 70-71 y el ansiado Scudetto en 1976. En la actualidad reciente, una crisis económica llevó a la refundación como Torino Football Club. En 2005. Un año antes de su centenario. Pero pase lo que pase, en la memoria de los aficionados siempre quedará uno de los mejores equipos de la historia. Y el Grande Torino. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido la historia del Grande Torino? Dejádmelo por comentarios y os recuerdo, os podéis suscribir, activar la campanita y dejar un me gusta. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!